¡Hola! Rocío aquí con un nuevo video para mostrarles mi Package Ojos DT de Shimmer's Paint Puedes ver cómo bien organizadas y protegidas las paredes son Ahora tengo todas las paredes de la caja y como pueden ver hay muchas variedades En la izquierda podemos ver algunas botellas de Shimmer's desde el nuevo lanzamiento y el anterior lanzamiento También tengo un Texturex y un Pastiz En la izquierda tenemos diferentes paredes de spray Vamos a comenzar Este es Spritz Granny Grey, un super beautiful y Shimmery Grey Antes de usarlo, debes ponerlo entre las manos, pero no lo muebles El siguiente es un colorado llamado Well Bloomy Dawn y es un nuevo favorito de mi Me encanta este color Me encanta este color Puedes ver qué hermosa es Luego te mostraré cómo se vean los colores y el Shimmer cuando se siente La siguiente paredes es otro colorado llamado Heide Hop Blue Es un azul más blu pero muy hermosa también La siguiente es un colorado llamado Pretty in Pink a reddish pink Para las siguientes dos paredes voy a usar un cartombo de cartas El primero es Vibes, llamado Snowstorm, y como pueden ver es blanco. Puedes ver que el color es muy brillante. El segundo es un brillante, llamado Goldilocks, y esta pintura adiciona un brillante super lindo brillante. Me encanta cómo se ve en la botella, y espero que puedas ver qué hermosa es. Estoy totalmente en amor con ello. Vamos a ver los nuevos brillantes. Hay seis pinturas de la publicación anterior, y otros cuatro pinturas de la última publicación. Desde la publicación anterior, tenemos It's Mint To Be, un color super hermoso y brillante. Y vean qué hermosa se ve en el papel de agua. ¡Qué hermoso! El siguiente es Going Peach Side, un color super hermoso y hermoso. Sé que digo hermoso mucho, pero son tan hermosos que no puedo ayudar. El siguiente pintura es Pinko de Mayo, un color super hermoso. Sé que es hermoso, pero vean ese color, es tan hermoso. El siguiente pintura se llama Limoncello, y es un color super hermoso. El siguiente pintura se llama Limoncello, y es un color super hermoso. Y el color es tan hermoso que no puede creerlo. El último pintura de la publicación anterior es Lilac Blossom, un azul azul. azul azul azul. Ahora, vamos a ver el nuevo ríos. El primer pintura es Wisteria Lane, un azul 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 perfecto para Halloween. La siguiente pintura se llama PIP PIP CHERRIO y es un hermoso maravilloso y vibrante. Esta pintura es un gris hueso con un poco de toque de blu y es caliente cuando los cielos son gris. Espero que puedas ver el hermoso maravilloso. Y la última pintura de la nueva presentación es SO SAPPY, un copero blanco, maravilloso para el maravilloso. Ahora vamos a ver una textura que se llama PATINA. Las texturas tienen mucha textura, como puedes imaginar para el nombre. Y este color es tan maravilloso. Estoy totalmente enamorada con este color. Y la última pintura de hoy es una pastilla que se llama TASBERRY CERVETTE. Tiene un color blanco y es muy lento. Muy diferente de las texturas. Ahora vamos a ver los colores cuando están secos. Aquí puedes ver los colores que no tienen brillante, pero tienen brillante y brillante. El color blanco también tiene un color blanco, pero también tiene brillante. Esto es como se ve. La pintura de la snowstorm. Muy brillante. Y el color blanco blanco es increíble. Me encanta. Es el turno para los brillantes. Yo absolutamente adoro estos colores y sus brillantes. Y último, pero no último, tenemos los texturas y los pastillas. Espero que te guste el video y encontrarás los links a todas las pinturas en la descripción. En la caja de abajo. Recuerdo que puedes añadir mi nombre, Rocio, en los comentarios de tu ordenador. Y obtendrás una pintura gratuita. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!